Y se encendió la radio y escuché cuál es tu rol Y al cabo de algún tiempo se convirtió en una adicción Cuando escuches mi voz, empezó cuál es tu rol Contala a tus amigos, contala a tu mamá Para roquear un rato, con Sonia es el lugar Si sos un tipo capo o tenés una Les Paul Si sos una rockera o una del montón Prestá mucha atención y escuchá cuál es tu rol Estamos sobre tu ciudad, vinimos para quedarnos Obsesionados por saber cuál es tu rol Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los viernes de 20 a 22 horas Te vamos a estar acompañando acá en www.cuallesturoc.com Quien te habla en la conducción, Sonia Funes Como siempre, sabés que nos podés seguir en las redes sociales En Facebook, ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final O Facebook, ¿Cuál es tu rol radio? En Twitter, arroba ¿Cuál es tu rock? Y si no, tenés nuestro canal de YouTube Sonia Funes o Sonia F. Alan Donde subimos todos los programas Los filmamos y los disfrutás cuando vos quieras Hoy tenemos un hermoso programa Nos visita el señor Negro Monzón Que nos va a contar un poco de la gira de Maiden Va a estar tocando en vivo aviadores Y nos vamos a dar un lujazo Vamos a recibir al señor Ciro Fogliata Y como siempre, te voy a decir los lugares para salir a rockear 26 de marzo A las 20.30 horas en Acuña de Figueroa, 1030 Tenés una exposición de fotografías Con un especial de babasónicos La expositora de fotografía, perdón Está a cargo de Josefina Smith Y este jueves 31 de marzo En el Gran Rex Barirari Haas 2 de abril Nuestros amigos de Arsénica En Santana Bar 9 de abril Más Calavera La banda del Chino Vera De Ataque 77 Va a estar tocando en Bunker Tandil 14 de abril En el Vorteris Walter Jardino Y Joey Turner El 16 de abril Nuestro amigo Rubén Gaitán En el Bardo Y hablamos del regreso de una banda española Barón Rojo El 16 de abril En Teatro Vorterix Y como te contamos Los programas pasados Patricia Sosa abrió su Escuela de Canto Escuela Integral de Canto Podés escribirle a EscuelaDeCanto ArrobaPatriciaSosa.com O Escuela ArrobaPatriciaSosa.com El celular es 154-444-4949 Las entrevistas están a cargo de Patricia Sosa Podés inscribirte desde los 14 años No se cobran derechos de examen Se graba un demo cada 3 meses Y tenés análisis vocal Con un software Fonoaudiológico Así que podés escribir Arroba EscuelaDeCanto ArrobaPatriciaSosa.com O EscuelaDeCanto ArrobaPatriciaSosa.com 154-444-4949 Y estos fueron los lugares Para salir a rockear Y te contaba que tenemos un hermoso programa hoy Así que mientras estamos recibiendo al señor Ciro Faureata Vamos a ir escuchando un tema La tanda publicitaria Y ya volvemos al aire Seguimos en las redes sociales www.facebook.com Para cual es tu rock o rock Twitter.com Para cual es tu rock o rock Youtube.com Para Sonia Palana Está que arde El pavimento Está que hierve Animate Comunicate con nosotros Hace conocer tu negocio Publicita en ¿Cuál es tu rock? Te estamos esperando Anota este número 153-351-2426 153-351-2426 Llámanos O escribirnos a SoniaFalan1 ArrobaHotMail.com Tu pauta publicitaria Te espera Aplausos 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 Tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. El mundo de tomarte frío, el mundo de tomarte frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si querés durmar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Ah, jugo de tomarte frío, jugo de tomarte frío, en las venas, en las venas deberás tener. Ah, jugo de tomarte frío, jugo de tomarte frío, en las venas deberás tener. Ah, jugo de tomarte frío... Cáil de tomarte frío, jugo de tomarte frío, jugo de tomarte frío, y las alоюzo estarás con cúmeros. Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O quieres inmortalizarte Como un héroe, asesino, o semi-dios Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas de veras Si quieres ser un tipo vago Todo el día panza arriba y a dormir Hoy dijiste ser un tipo capo Siempre ser yo y que la te voy a tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas de veras De veras en las venas, en las venas, en las venas En las venas, en las venas, en las venas, en las venas Porque cuál es tu ruolo Es tu lugar Día de la guerra, en las venas, en las venas Día de la guerra, en las venas, en las venas Creo que estoy vivo Creo que estoy vivo Y volvemos a leer acá en Cuál es tu rock Y te contábamos recién que estamos recibiendo A un ícolo de rock nacional Más de 28 discos entre solistas Bandas, participaciones Fue uno de los integrantes de los gatos De los gatos salvajes, entre otras bandas Hoy, Ciro y las Bluset Sería su banda actual Excelente tecladista, compositor y cantante Señor Ciro Fogliata Gracias por venir Ciro Gracias por invitarnos Un placer que estés con nosotros acá Vos sabés que cuando venía para acá Al programa, venía pensando Uno conoce de los músicos Su arte Su música Lo que uno ve, lo que uno escucha Poco sabe de lo que es su vida personal A excepción de que les guste Ventilar la vida Que no es el caso de los músicos Este, de rock Ni es lo que nos interesa a nosotros Acá en Cuál es tu rock tampoco Pero venía pensando Que de vos un poquito sé Le digo Tiene dos virtudes Muy buenas en una persona Que hoy en día los valores Viste que a la gente mucho no le interesa ¿No? Pareciera como que es un mundo frívolo Pero aparte de ser un excelente músico Yo tengo Tuve la oportunidad de tener dos personas Que tienen contacto con vos Porque una fue una ex-bluset Este, otra persona También trabajó algo con vos El señor Hernán Romero Y María Belén Ah, sí Hablaron maravillas de vos como persona De música ni hablar De música lo sabemos todos Que sos excelente Pero aparte hablan muy bien De vos como persona Y eso tiene mucho que ver Este En el mundo de hoy Viste que nadie Como que nadie valora esto De ser un excelente artista Un excelente compositor Se vive a mucha velocidad Y Y Y Y a veces uno pierde la referencia De lo que es Este Lo más importante De acuerdo Que es Ser buena persona Ser excelente persona Le das mucha oportunidad A los músicos nuevos Sí Pudiéndote Solamente Como quien diría Codiarte con los grandes músicos Le das oportunidad A chicas nuevas O chicas que Tienen un par de años Es una cosa mutua O sea Sí puede ser Eso da la oportunidad Pero También se lo merece Porque el músico Es Ya de De cuando decide ser músico Empieza a estudiar Y a tocar Se va creando Una personalidad musical Y así que Yo lo que hago Es más o menos Elegir a veces también Conocer nuevos músicos Bien Eso es Bueno Pero eso tiene que ver Con esto que decíamos De tu calidad como persona Y de Justamente Dar oportunidades a los demás Más que ellos Te dan oportunidades a vos Y vos le estás dando La oportunidad a ellos ¿Quién no quisiera tocar con vos? No Bueno Ahora Ya te digo Se ve a mucha velocidad Pero llega un momento Que cuando uno está frente A un proyecto Y eso ya Te encontrás Con gente nueva Y Está buena esa relación ¿No? Porque Sobre todo Yo he tenido la suerte De tocar Muchas veces con jóvenes ¿No? Quizás cuando empecé Era el más chiquito Las primeras bandas Incluso una banda de jazz Que no entendía nada Y eran todos más grandes que yo Pero después ya Las primeras bandas de rock Quizás era Era parejo de la edad Pero ya con los gatos mismos Era el más grande ¿No? Ya Era el viejo Ya estabas acostumbrado A estar con gente más joven Sí Y Todo esto te lo dije Porque Hay un tema que a mí Me encanta Un tema tuyo Que se llama Toda mi vida es un blues Ah, sí Un poco biográfico la letra Y cuando vos decís Y esa parte es la que quiero llegar Cuando vos decís Mirá, me lo anoté todo Para no acordarme Para no olvidarme Una mina Sí busqué toda una vida Entonces yo digo ¿En quién estaría inspirado Un hombre con tanta Con tanta virtud ¿No? Siendo un excelente músico Siendo tan buena persona Yo digo Qué Qué bien que esa mujer Te haya inspirado A hacer semejante tema Es verdad Contame un poco Cómo fue hacerlo Es verdad La canción tiene Dos o tres estrofas Muy cortitas Pero Habla un poco de que Sí La idea de Toda mi vida es un blues Es eso Que he tocado En bandas de rock Toda mi vida Y alguna de jazz Al principio Y un poco es un blues ¿No? Un blues es una historia Claro Un blues es una historia Ni triste Ni una historia de vida ¿No? Es un estilo de vida también ¿No? Y después Sí Es una cultura Hay otras estrofas Sí que hablan Un par de mujeres Que Sí Por supuesto Me inspiraron Habla de dos mujeres Sentadas Esperándote en una mesa Es un tema Que a mí me encantó Entonces Cuando pensaba en vos Justamente pensaba en esto Una historia que me pasó No hace mucho Y justamente estaba haciendo Esa letra Y enganchó justo En esa parte Qué lindo Qué lindo Inspirar algo así Era una persona como vos Qué lindo Un temazo Un temazo Muchas gracias Y anteriormente Estuvimos escuchando La versión que hicieron Con Andrés Calamaro Juego de tomate frío Sí Una versión espectacular Sí Sí Este ¿Cuándo fue la relación De amistad Con Andrés Calamaro? ¿Empezó en España? Sí Vos vi Digamos a la gente Viste 24 años En España Sí Él dice que Sí Yo estuve 24 años Del 79 al 2002 Me vine Me mudé ya definitivamente En el 2002 Para acá Sí Y estuve 18 años Sin pisar a Argentina Cuando me metí en la banda De Calamaro En el 97 Empecé a venir Ahí Volver Y Calamaro Él dice que Estuvo en un lugar Una vez que estaba yo Me dijo una vez Pero yo en realidad Lo conocí en España En España Claro Ahí empieza la amistad Ahí hicieron Bueno yo grabé ese disco Yo lo conocí Porque un día estaba En una sala de ensayos Y era muy amigo De Ariel Porque apenas llegué De la Argentina De España Mi amigo Ariel Roth Que él vivía ahí Y entonces un día Me invitaron a Me invitaron a A un ensayo De Los Rodríguez Y ahí lo conocí Un poco más Y de ahí sale Hiciste una gira Dos o tres giras Con él Con él estuve En la banda que armó Cuando grabó Alta Sociedad Alta Sociedad Sí Y Sí Más de tres giras Hicimos dos años Así Casi a full Bastante Vinimos a la Argentina A Sudamérica Y en España También Bien Bien De Rosario A Buenos Aires De Buenos Aires España Así fue tu vida En resumidas cuentas Sí Estuve un año En Nueva York También viviendo En Estados Unidos En 69 Que fue la Digamos El interín De Los Gatos Antes La época de los hippies ¿Eh? La época de los hippies Exactamente Sí Sí Tuve amigo hippie Y viví con ellos Claro Y en el mismo barrio Sí Donde había Donde hubo barrio Y todo eso Sí Qué experiencia de vida ¿No? Que a veces es Enriquecedora A mí me tomó un parrio Yo quise ir Pero no me imaginaba Todo eso No tan fuerte Y en la época Que te viniste Para acá De Rosario Bueno Rosario Que una de grandes músicos Bueno Fiesta de excepción Venían todos a vivir Como en conventillos Como decía yo ¿No? Vivían casi todos juntos Lo que pasa es que Cuando venís De otra ciudad Una ciudad grande Como Buenos Aires Quizás el porteño Se da cuenta Pero Buenos Aires Es muy grande Y es muy Es dura Por momentos Si no conoces a nadie Claro Porque cada uno Está como lo suyo Sí Generalmente pasa En todas las ciudades grandes Pero Buenos Aires es muy fuerte Y Y sí Vivíamos juntos Éramos jóvenes Y Éramos más baratos Vivir en una pensión Yo me admiro De saber de tu vida Y las experiencias Digo Es un rock and roll De verdad Es verdad Yo tenía un amigo Ahí en Madrid En Getafe Que tenía el Club Fender Que siempre me Me decía Oye tío Eres el único bohemio Que conozco No Bueno Se va dando Se va dando Que la música Es muy bonito Vivir de la música Quiero decir Vivir de la música Que uno pueda Darse el lujo De poder vivir de la música Sí Es difícil Es difícil Y hay que renunciar Algunas cosas ¿En qué momento De tu vida Llega Esto de Ser conocido De salir a la luz Y a ser Masivamente conocido ¿No? Bueno eso pasó ¿Cómo estabas parado vos Y te lo esperabas? No No pensábamos mucho En esas cosas Queríamos llegar A mucha gente Sí Pero fue más que todo Con el Gato Salvaje Que fue una banda Tremenda Que claro Que aparte Vinimos acá Y no había nada Todavía Bueno había bandas Incipientes Por supuesto Y rock and roll Recién empezaba ¿No? Aunque había llegado Un poco tarde Como todas las cosas En esa época No había tanta Este Conexión ¿No? Con el mundo Había pero Está globalizado Como ahora Sí No se tardaba más Y por un lado Estaba bueno Porque uno iba En busca de las cosas Ahora Ahora ya es un bombardeo Bueno bueno Pero también Con la historia Que tenés vos Y tu fama Como diciéndolo De alguna manera Te ven llover Propuestas todo el tiempo No te creas No te creas Este La música Es muy general El rock es muy generacional También Ojo Y te cuesta Ya cuando sos mayor Este Ubicarte Primero Darte cuenta De lo que está pasando En este momento Que no es lo mismo Que pasaba Cuando Por ejemplo Cuando yo vine a Rosario Pero cuando no se te iba a mayor Sí Y después Toda la movida de rock Que hay ahora Es tremenda ¿No? De todos estos años Que no ha parado En un momento ¿No? Con tantos Este Tipos Hay mitos ¿No? Mitos que han desaparecido Mitos vivientes O sea que Eso era impensado antes ¿No es cierto? No teníamos casi público Los rockeros Muy poco Público Nos mezclábamos con público De otros De otros géneros ¿No? ¿Qué opinas de los géneros Del rock que hay ahora? Viste que hay mucha fusión Hay mucha pose también Bueno Lo que pasa que sí Yo digo siempre Por ejemplo De un disco de Jimi Hendrix Acá cinco o seis géneros Por ahí ¿No? Claro Quiero decir En esa época Había un solo género ¿No? Es curioso Sí Hay muchos géneros ¿Y han de ser impensado También ver esto De la fusión del metal Con el folklore Viste que ahora Hay muchas fusiones Yo entonces sí Eso hay ya de los años 70 ¿No? Que empezó un poco La fusión ¿No? Sobre todo Con el jazz Con el jazz rock El funk Entonces las músicas Entonces las músicas que se empezaron A unir un poco Y de ahí surge todo Los géneros gigantes Como Mike Davis Incluso que también Este se dedicó un poco Al pop Por decirlo así ¿No? Sí Así que está bueno Yo no soy muy Ducho en la fusión ¿No? Todavía no he hecho muchas cosas En eso Y siempre he estado Más bien en lo genérico ¿No? En blues Este Rock and roll Y hablando de De lo que estás haciendo vos Los jueves Te podemos ir a ver a Tabaco Sí, sí Por supuesto Los jueves Hace más de 5 años Que estamos ahí Y estamos levantando La puntería Y cada vez a lo mejor Este Las zapadas Ya son bastante organizadas En el sentido de que El que va a escuchar Va a escuchar Algo que está muy bueno ¿No? Y con chicos Que a lo mejor Vienen en el momento Se arma como una jam Sí Lo que pasa es que Eso está Muchos vienen a preguntarme A veces ¿A qué hora empieza Es el show ¿No? Y a mí me da risa Porque no sabemos Ni lo que vamos a tocar Yo más o menos Sí Yo tengo un repertorio largo ¿No? Y ahora hay unos chicos Un bajista Y un baterista Que hace tiempo que viene Y son los que me soportan Un poco Digamos El armado De las canciones Pero tocamos Un tema atrás de otro ¿No? Y está bueno Y la gente Poder disfrutar Qué bueno Sí Vienen chicos a tocar Chicos que Rockeros Generalmente rockeros Muchos guitarristas Hay muchos guitarristas Sí Es inmenso Estos últimos 10 años Es tremendo Es la guitarra Que se estábamos hablando De las figuras ¿No? Pero claro Hay más que antes Por supuesto Y bandas ¿No? Y hay más público Hay más todo Hay más dinero también A alrededor del rock Se ha hecho Sí Hay mucho comercial Y mucho A mí me pregunta a veces Por eso Un poco siguiendo Lo que me decías ¿No? Del rock ahora Quizás es el inconveniente Más grande que tenga El rock ahora Como género ¿No? Más bien Más bien como movimiento ¿No es cierto? Porque uno es un género musical Es una cultura Sí Es una cultura Quizás es el problema Más grande que tiene Que hay mucho dinero Alrededor ¿No? Tanto individualmente Para el que lo gana ¿No? Como para Digamos Para entrar dentro Si Hay mucha gente Que vive de las bandas Aprovechan que las bandas Quieren tocar Y la desesperación De darse a conocer Entonces Sí Hay muchas bandas Lucran mucho Sí Lo que pasa es que Ahora La gente ha estudiado Mucha más música Que antes ¿No es cierto? Ahora está Es mucho más accesible Entonces Gente que no se dedica A la música Que tiene otros trabajos Tiene bandas Muy buenas también Así que Perdón Sí No, perdón Yo lo que te voy a invitar Es a escuchar ahora El tema que hablábamos recién Toda mi vida es un blues Y cuando volvemos Seguimos hablando un rato más Toda mi vida es un blues A esperar y soportar Toda mi vida es un blues El dolor una vez más Toda mi vida es un blues Con algo de jazz moderno Con momentos de pasión Con los bailes de salón Con amor y desencuentros Toda mi vida es un blues A esperar y soportar A esperar y soportar Toda mi vida es un blues El dolor una vez más El dolor una vez más Fue así la primera vez Del taxi te vi bajar Yo no quise demostrar Todo lo que me gustabas Una mina si buscaba Toda una eternidad Toda mi vida es un blues A esperar y soportar Toda mi vida es un blues 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 A esperar y soportar Toda mi vida es un blues El dolor una vez más Toda mi vida es un blues Toda mi vida es un blues Con algo de jazz moderno Con momentos de pasión Con los bailes de salón Con amor y desencuentros Toda mi vida es un blues A esperar y soportar Toda mi vida es un blues El dolor una vez más Toda mi vida es un blues A esperar y soportar Toda mi vida es un blues Toda mi vida es un blues Toda mi vida es un blues El dolor una vez más Está que arde el pavimento, está que hierve Podrás esperar una eternidad Entrar en la locura y no salir más Y volvemos a leer acá en Cuál es tu Rock y estamos con el señor Ciro Fogliata Estamos compartiendo una linda charla hablando un poco de lo que fue su vida musical, su presente Y hablando del presente hoy hablamos del rey del rock and roll ¿Cómo surge hacer este disco? ¿Elegir los temas? Sí, lo que pasa es que teníamos esa banda que era relativamente nueva, ¿no? Y medio sorpresiva porque era un trío de chicas ¿Con las bluseros? Sí, empezamos con un festival de blues y luego seguimos, ¿no? Tocamos un par de temas, nada más ese festival Y luego seguimos y seguimos y empezamos a tocar Como en Buenos Aires, tal vez los sitios para tocar, bueno, tocamos en muchos lugares, ¿no? Y claro, pero después ya te pones a pensar que tenés que plasmar algo, ¿no? Como un bispo, ¿no? Las canciones No, bueno, las canciones, sí Yo tengo, de verdad, un archivo bastante grande de canciones, ¿no? Me imagino que podés componer Sí, sobre todo Aparte tenés mucha facilidad para componer Sobre todo en los últimos años En la época en que yo estaba, por ejemplo, con las bandas en los 70 Casi no componía No era un, digamos, un oficio que me interesara demasiado O por ahí me sentía cómodo tocando e improvisando Pero después me lo empecé a tomar el gusto Cuando, en España sobre todo Porque tenía que ser solista Porque en España toqué mucho en bares, en Madrid Aparte de tocar con bandas de rock y piano bar He tocado en bares mucho Y tenía una banda de blues, ¿no? Un cuarteto Y ya ahí, sí, empecé a tener este Empecé a componer Sí, sí, empezamos Canté en inglés casi toda esa época Y componía bastante en inglés Pero luego ya cuando vine acá con Calamaro Y eso de Sudamérica Me cambió un poco de la historia Y al crear el rock en español es tan fuerte Tan fuerte que no se puede cantar en inglés Nunca me lo imaginé Porque me parece una exageración, ¿no? Sí, porque... No sé, bueno, está muy bueno Yo estuve en las primeras bandas de rock en español Y nosotros promocionábamos esa manera Y lo que pasa es que Cuando vine con mis discos de blues en inglés Me decía, ¿por qué cantas en inglés? No sé, es blues y... Me cuesta menos cantar en inglés, ¿no? Lo que pasa es que... A partir de la blueset, incluso antes Yo tenía un disco Antes de la blueset con Juanito Moro El hijo de Moro Esa banda la tuvo un año Y casi no fue conocida, ¿no? También fue la primera banda que grabé en castellano, ¿no? Rock en castellano, rock en roll Ya con la blueset fue ese que se hizo el rey de rock and roll Esta banda duró más Entonces... Ahora estoy preparando otros discos Y el rey de rock and roll no puede dormir ¿A Ciro les pasa algo? ¿Tiene alguna inquietud? ¿Algo que no está durmiendo bien? No, no sé, fue una corvencia de una letra que me puse a escribir O sea, el hecho de componer bastante en los últimos años Fue que empecé a escribir mucho A mí me gusta escribir, ¿no? Me gusta mucho la poesía y todo eso Entonces es más fácil Cuando yo tenía... O sea, melodías tengo cientos de temas instrumentales O ideas de melodías o bases ¿Eso lo tenés guardado en algún lado en tu casa? Sí, sí Es como una reliquia Tengo un archivo, sí, eso no sé Saldrán cosas de ahí, pero otras cosas quedan Y... Pero claro, es más fácil, ¿no? Cuando tenés una cosa escrita Ponerle música para mí es facilísimo Por supuesto que después... Es el don que tenés para vos Es facilísimo, pero bueno No, lo que es difícil es que después a alguien le guste Eso ya es otra cosa Está bueno, el último disco a mí me gustó mucho La verdad que... No, bueno, están elegidos también un poco los temas Están buenos los temas Están buenos los temas El disco lo produje con Hernán, ¿no? Con Hernán Romero Con Hernán Romero que le va a dar un beso enorme Sí, sí Un beso enorme, un excelente músico también Un genio, muy amigo, músico, gran músico, compositor, productor y una bella persona Sí, excelente, excelente ¿Y qué se viene de ahora en más para Ciro Fogliata? ¿De ahora en más? Y ojalá tuviera la gira eterna esa que tiene Bob Dylan, ¿no? Que hace 15 años que no para Sí, extraño un poco tocar a veces, ¿no? Creo que se toca poco, ¿no? Por suerte que estoy todos los jueves, ¿sabes? En Santerno Está bueno Pero shows así ahora estamos haciendo poco porque estamos un poco con el disco Y queremos hacer un disco todavía mejor que el anterior y estamos con unos productores bastante importantes Primicia No quiero decirle el nombre todavía porque no empezamos Pero ya vendré este con más, hacemos otro reportaje Te esperamos Cuando estamos grabando hablamos con él Las puertas de cual es tu rock están abiertas para que vuelvas cuando quieras Sí, sí, lo vamos a hacer Luis, que es tu representante, lo damos un beso grande que está acá con nosotros Este reportaje yo creo que se iba a hacer antes Pero quería tener algo para decir un poco, ¿no? También porque a veces es Algo para, vos me estás diciendo algo para decir con todo Digo nuevo, digo nuevo Claro, no, si hablamos de la carrera podemos estar toda la noche, claro Claro Algo para decir Si vos no tenés algo para decir, yo me tengo que ir ya No, algo nuevo, sobre todo fechas para tocar también, ¿no? Que eso se Hay un festival que espero que se haga Que se suspendió ahora acá en Que se iba a hacer en la Recolet Un festival de blues muy grande, ¿no? Ojalá salga Para el 29 Sí, ahora lo pasaron para el 29 de abril Nosotros estamos programados ahí con las luces Bien Ojalá, bueno, cuando tengan Este todo, por favor, pásenmelo así Lo decimos al aire Está casi confirmado Que la gente vaya Lo que pasa es que cuando lo cambiaron de fecha Todavía no quiero confirmarlo Porque si iba a ser en marzo Y ahora se pasó a abril Bien, bien, bueno, lo vamos a estar esperando Entonces el festival Los jueves en Tabaco Sí, los jueves pueden venir porque está muy bueno Hay un ambiente muy acogedor con la gente Muy tranqui Y estamos ahí con los chicos que vienen a tocar Algunos que no nos conocemos Que son nuevos Y otros que repiten, ¿no? Que ya son habitués Y a veces vienen figuras A veces vienen figuras O músicos que puede ser no muy conocidos Pero son un par de años Sí, no, ha venido Conejo Yolivet Por ejemplo, otros días A un mes hablando el Conejo Un genio Conejo es un mi amigo La viola del rock and roll La viola del rock and roll Cuando toco, porque toca a veces invitado en su banda Y dice, cuando toco con él Parece que tengo a Johnny Winter Exactamente lo mismo Él tenía esa banda Conejo, nunca me acuerdo el nombre Dulce 16 Dulce 16 Claro, y esa banda eran tres guitarristas Y tenía mucho que ver con la banda azuleña De rock and roll, este, norteamericana, ¿no? Leonard Skinner, todo eso Y sonaba igual, es tremendo Podría estar horas hablando con vos de rock and roll Porque es impresionante tener una charla con vos Es lo único que hice en mi vida No, igual, viste A mí me fascina Yo podría estar Yo puedo hablar de lo que viví Pero, digamos, tener referencia a todo lo que pasa es muy difícil No, ahora está muy difícil Banda nueva y todo eso Claro, hay mucho Un consejo o una reflexión que le quieras dejar a los músicos nuevos A las bandas que empiezan Que ensayen Que ensayen más No, no, no Que ensayen más no Porque yo tengo la referencia que ensayan Hay bandas que He tocado con bandas relativamente nuevas Me han imitado El Bordo, por ejemplo He tocado y es una banda que es tremenda como suena Y los tipos se conocen hace años Y tienen un training tremendo, ¿no? Pero después hay otras cosas Que se producen con la inmediatez De la velocidad que se vive Causa de la velocidad Y a veces uno le falta ensayo ¿Es más un producto que una banda? Es que hay un problema muy grave Es muy difícil tener una banda De hecho Si vamos a hablar claro Mi banda Los integrantes Si yo no Como yo no tengo trabajo Trabajo con un otro Trabajan con varias bandas Los músicos Y digamos Sobre todo La gente que Tiene en su mente Hacer de la música Una profesión Entonces Llevo un momento Que ya tienen 20, 20 y pico Como me pasó a mí Con el Trabajo salvaje Y nosotros vivimos así Acá Aventura Pero teníamos Una banda Re contra ensayada Conocíamos todo el ambiente Quienes eran los mejores Y queríamos ser mejor Que los mejores Quiero decir Eso no hay que perderlo Yo creo que Lo malo que veo en Argentina Que se iguala demasiado Para abajo Hay que igualar para arriba Nosotros tenemos que Que sonar mejor Que Jeff Beck Y que toda esa gente Si Y de hecho Que hay gente que suena muy bien Yo he tocado con Divididos Por ejemplo Que es una banda tremenda Me da lástima Que no salgan afuera Que no lo conozcan En Alemania O en Estados Unidos O en Europa Bueno pero Moyo lo que dijo Es que no le interesaba Girar afuera del país Ya lo sé A mi me da lástima Es una banda Que está para mucho más Acá vienen Muchísimos Y tenemos que competir Con esa gente No es tan fácil Un libro abierto A Rock and Roll Podríamos hablar horas Como te decía recién Yo estoy Este Tan feliz De que hayas venido Al programa Yo te agradezco Un montón Que vengas Que nos visites Sobre todo Lo que digo siempre Es este Lo más difícil De la música Es que te la Te la difundan Eso es lo más difícil Siempre lo fue Siempre lo fue Para eso estamos nosotros Las puertas de Cualestruro Están abiertas Para vos cuando quieras Esto ya lo sabés Así que Te esperamos Solo falta que me llamen Y me digan Voy para allá Ya cuando estemos Con el disco avanzado Hacemos otro Otra primicia Gracias Muchas gracias Por visitarnos Nosotros nos vamos a ir Con un tema Entonces de Ciro El rey No puede dormir Y cuando volvemos Ya estamos Con otra próxima Banda al aire El rey del rock and roll El rey del rock and roll No puede dormir bien Las cuerdas de su guitarra Destrozaron su piel Tiene que librar Su última batalla Sube al escenario Tiene que dar la talla La gente lo estimula No le importa nada Quiere reventar Quiere reventar a la platea Con rabia El rey del rock and roll No puede dormir bien Las cuerdas de su guitarra Destrozaron su piel Con el primer acorde Salta, agarra fuerte el micro Levanta una pierna Se acerca al precipicio Queda en el borde Con el micro apagado Se da vuelta Y baja el pantalón Desolado Muestra el culo Y empieza el rock and roll Explota con la gente Y se calienta el motor Muestra el culo Y empieza el rock and roll Explota con la gente Y se calienta el motor El rey del rock and roll No puede dormir bien Las cuerdas de su guitarra Destrozaron su piel Con el primer acorde Salta, agarra fuerte el micro Levanta una pierna Se acerca al precipicio Queda en el borde Con el micro apagado Se da vuelta Y baja el pantalón De costado Muestra el culo Y empieza el rock and roll Explota con la gente Y se calienta el motor Muestra el culo Y empieza el rock and roll Explota con la gente Y se calienta el motor Muestra el culo Y empieza el rock and roll Explota con la gente Y se calienta el motor El rey del rock'n'roll no puede dormir bien Las cuerdas de su guitarra destrozaron su piel Vos, yo, tus amigos, nuestros amigos, todos, te escuchamos ¿Cuál es tu rock? Viernes, de veía, veintidós horas